¿Qué es lo que le dicen señora? La otra estación no hay gas y esperemos aquí hay gas. Creo que apenas llegué. ¿Cuánto trae ahorita? No, pues ya la reserva. Si ven, ya es apenas para llegar. Y si no me venden, aquí me quedo. ¿Y qué hará? No, pues salí un berrinche o algo. Ahora ya ni pagando hay gas. Antes era cara, ahora ya ni cara. Estoy llenando ahorita casi aproximadamente entre unos ocho a diez garrafones para ver cuánto me dura para estar trabajando. Yo me fijo en el precio en ese sentido ahorita porque pues lo que interesa son las letras del carro, cómo las pagas. Entonces interesa trabajar, la familia, qué come. Más que nada. He ido a Villavictoria, a Almoloya de Juárez o Coyoacac. No hay gasolina en ningún lado casi. ¿Desde qué hora se ha formado aquí? Ya llevo más de una hora, hora y media. Desde allá atrás se vieron a formar. Pero sí, sí nos están atendiendo. ¿Usted en cuántas gasolineras ha buscado? O sea, hicimos cinco. Venimos desde la López Portillo, desde donde está el Gary, este López Portillo. Así venimos buscando, buscando, buscando hasta aquí. ¿Como cuántos kilómetros ha recorrido? O sea, como... son como unos doce, trece kilómetros en los que le pudimos dar vueltas hasta allá. O sea, el precio es normal. Nomás te están dando diez litros por persona, ¿eh? Diez litros por persona. Después de cuatro horas me despacharon.